Yo no dormía un día y en la noche me dormía tardísimo, luego en TikTok me conectaba o dos y me empezaba ya con mi casa y me dormía en las dos, en las nueve, en las siete y media y estaba así. Estábamos hablando los que fuimos a Calcún, ¿por qué no vamos a Roatán? No, es que es más caro Roatán, el vuelo es más caro para ir a Roatán y lo que no me gusta de Roatán es que ahí literal si está encerrado porque como una isla, es una isla prácticamente está como limitado a las cosas que vas a hacer. Pero no hay digamos así como allá en Cancún. No, en Cancún. No, es que no hay parte acuático ni nada, quizás. Por eso no es un complejo en donde usted pague. Tiene que haber, tiene que haber alguno, más de uno tiene que haber, uno o dos tal vez así de todo incluido. Es una isla y es pequeña. Es mejor los camos y no hay hospitales. Es mejor los camos. Sí, es que hay todo, hay todo. Hay todo, pero está pequeño, solo te mueves de un lugar a otro y así. ¿Tiene que quita mejor los camos? ¿Tiene que quita mejor los camos? Sí, pero yo siento que no hay mucho que hacer, siento yo. ¿Cuándo ha repetido? Me miento. ¿Cuándo ha repetido? ¿Cuándo ha repetido? ¿Cuándo vamos a volver a repetir? y el otro mes una vez al mes 25 minutos dijeron la llevamos para pero queda falta una hora todavía para nadie empieza la película son las 8 y 16 más 15 minutos de comerciales yo como si me sobra una lista que puedo meter por eso y la puedo meter encima para allá no comprar palomitas viejos una pieza de pollo escondidas niña niña es que es que yo solo estaba explicando no vení para que no esté aislada ahí con el chambre se la llevo quien te quiere tocarlo vamos ay no el diablo bien nalgón se ve la barbie perdón barbie barbie pero y usted que ha hecho para tener así de bonita las malitas el trabajo duro porque cardio cardio con quien con quien si porque cree que una mujer se porta así como yo se porta tan bien porque así son quien como los complace lo tiene alivianada el chico este va si bien alivianada te tiene como se fue Marlon encontró ese barbie pero ese no es quien es sugar va ese no es quien es un sugar no no claro que no o es quien ves que estás haciendo estábamos hablando de que como como vamos para el cine ya no vamos a comer palomitas pero entonces estábamos diciendo si sobra algo lo metemos aquí desde respetar barbie no deje que la toque pero es que a ella le metieron la mano y él no dijo nada me da risa porque y lo que guapo venido ahora si me dijo yo ahora me vestí así bien formar bien guapo para que la barbie me hiciera casa ay no barbie no pero mira los muchachos pensaron que hilo era el jefe porque lo ven así todo todo bien vestidito yo me imagino el diablo por agarrarle la mano y la oreja la oreja que oso barbie ay perdón no la toque vos que solo de quien se deja tocar si no ni para el tinte solo para la descoloración le alcanzó y el tinte ya no que paso barbie la cantera es de fiona obvio ahí quedó mal barbie la cantera es de fiona de tocarte quiere tocar fiona y también fiona 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 en inglés dice fiado jajaja 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 yo lo vi así Pop, dile mamá. Mamá, dile mamá. Gustavo, Gustavo, hijo. Gustavo, hijo. Gustavo. Gustavo. Qué vergüenza dice Berkis. Ay no. Gustavo no acepta, Berkis no lo acepta. Berkis no le acepta. Berkis. Hasta se tapa la carita. Hijo, decíle. Vamos a jugar Playtation, ok? Playtation. Miedo le tienen, mira. Miedo le tienen, mira. Se escondieron, ve. Les voy a cocinar, oigan. Ya van a salir de ese pan de caja con huevo. Ay, ay. Oí, Fátima. Que solo pan con huevo le das a los niños. Pan de caja. Ay, que está tocando, está tocando. Ajá, yo le voy a hacer para... Don Johnny trabajando en el sol. Es que ya sintió que está yendo el trabajo. No. Está contenta porque subió 3 libras. No, pero no la vamos a hacer. Sí, se harta. Tres tortillas ha estado comiendo. Sí. Ellas están sin hacer PDN. Sí. Ay, bueno, va a traer una suave, eh. Que la mande a volver sola en la barra, ¿eh? Vaya, vayame al intercambio. Yo me quedo como niñera suya, yo me quedo trabajando en el sol. Yo me quedo como niñera y que vaya al sol. Bueno, que venga la Fátima, yo soy niñera, yo soy Gustavo. Tú me encanten acá, ¿qué es tu lugar? Solo porque no escucha, Gustavo. No, podemos ver que está trabajando en el sol. A ver si quieres ser tu niñera. A ver si quieres ser tu niñera. Tú, ¿qué quieres? ¿De niñera? De niñera. Escuela. Prefiera la Barbie de niñera. A yo o a yo. A mi madre. Yo voy a jugar. Denle un poema. Gordo. Gustavo bien asustado. Papi. ¿Qué es eso? Dile un poema a la Barbie. Dile mami. Dile mami. Dile mami. Dile mami. Es tu mamá, ¿ok? Mamá. Y un mamá. Hola mamá. ¡Papá. ¡Papá! 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 Ya va por buen camino, baby! Es poco mejor. ¡Papá. ¿Dile mami? Es aquí divertido. ¡Dile mami! Ay, no. ¡Papá! ¡Papá! Es que no entiendo. está extrañando por eso estamos haciendo una votación a quien quede de niñera, sea a Bessie o a mi se están viendo pesas a vos se están viendo cara a cara se están viendo cara a cara ahhh suelito, suelito acá suelito, suelito suelito frente a frente el amor es una magia ahí vos se han hecho así como ojitos te hizo ojitos tan nerviosa mire, dice la Angie que si les puede dar boletos para sentarse juntos en el cine Angie, es cierto cree que no te regañan por qué no, el papá y la mamá no, si se sientan ellos juntos el papá y la mamá no, ande que ahorita pero no la van a regañar y como sabemos que no no, yo ya sé de que están hablando no, yo estoy hablando del papá y la mamá porque ellos si le regañan digo como a ver que no pero yo conozco al papá y conozco a la mamá ajá, entonces que ya usted le he visto calladito y que su mujer, que pues doy a mi mami no, a ver allá dijimos que vos ibas a hacer vos llegaste diciendo que vos ibas a hacerle qué quiero poner una queja y a falta de vos a mí me ha tocado hacerte cargo de tu mujer una queja le tiene tengo una queja dígame, aquí todos dicen que quiero pasar por todo eso pero hay alguien que aquí que me manosea y no se hace cargo ¿qué hace? todos los hombres que enfrentan todos los hombres ¿qué hace? todos los qué y se ha alejado mucho el chile el más calladito el más calladito chile yo siempre he dicho los callados libreme ajá chile 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 beso 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 El chico creciendo Las reglas que pusieron Para él también De todo lleva